Siempre constante, el uno no es alarde Todo el tiempo que vamos, no se nos hace tarde No la llevamos bien, ni bien tranquilos menos Toda la raza aquí se prende y parecemos tren Llega la clica y se empieza otra vez Tan como quince vueltas en un mes Dice mi morra que no llega Andrés Pero eso ya no es causa de mi estrés Porque eso se trata de disfrutar siempre la plata Porque cuando nos vamos no deja llevar nada a la placa Nunca ando preocupado, la verdad creo lo que he pensado Son puras cosas buenas las que mi vida me ha regalado Quiero darle a mi familia el mundo entero Quiero ayudar a mi gente del guero Estoy aquí solo para dormir, trabajar y morir Y hay cosas más importantes Por las que vale la pena renacer y disfrutar Crecer, ayudar, conocer el interior que me conecta Y deshacerme de las cadenas que yo solo puse en mi puerta Y échale compa Sebas Si suena viejo Si suena viejo compa Sebastián Herrera Echale compa Sisto Pura colaboración elegante viejo Porque eso se trata de disfrutar siempre la plata Porque cuando nos vamos no deja llevar nada a la placa Nunca ando preocupado, la verdad creo lo que he pensado Son puras cosas buenas las que mi vida me ha regalado Quiero darle a mi familia el mundo entero Quiero ayudar a mi gente del guero Estoy aquí solo para dormir, trabajar y morir Y hay cosas más importantes Por las que vale la pena vivir No me gustar No me gustar No me guste No me guste No me guste Gracias por ver el video.